Ya déjalo ahí. Por último día, porque es muy rápido, es muy sencillo ese análisis, el de la próxima pifia, ahí tenemos la imagen de Isaac, de Kurt Honnold, el secretario de Economía, por si, de por si demuestra cada que habla y cada que hace un planteamiento político que su lado neoliberal y de ultraderecha, pues ahora se posiciona en sus redes sociales, eso sí, en sus redes sociales, dice a favor de Israel. Yo estoy con Israel, ¿Y él tiene ascendencia judía? ¿Qué es Kurt Honnold? A lo mejor es judía. La verdad no, y aunque la tuviera, el problema es que no se posiciona así por ningún tipo de situaciones de Baja California, México. No, claro, yo estoy por los promotores del turismo, o sea, estoy con la gente de San Felipe, por ejemplo, promoviendo, porque... ¿Por qué no está con la gente de Guerrero que ha sido víctima y se ha desplazado, por ejemplo, por los 43 de Yotzinapa? Por todos los desplazados que en Tijuana empiezan a ser. Sí. Que vienen de diferentes nacionalidades, venezolanos, colombianos, incluso rusos, ucranianos, rusos. Es más, todavía, por los mexicanos que se encuentran en Israel, por su seguridad, todavía, no se podía comprender. Pero no, se le hizo fácil, como muchos políticos, meterse. Pero ese se lo pirateó, ¿verdad? O sea, porque... Sí, es como un movimiento de varias personas, pues, que están ahí. Es como los que en el Twitter ponían la banderita de Ucrania. O de Francia, te acordarás. O de Francia, cuando pasó el tema. Y hay que recordar que Israel también ha bombardeado a Palestina, y ahí nadie brincó, ¿eh? Israel obtuvo territorio... A raíz de eso, precisamente, ¿no? Y ahí no vimos a Kurt Hundle diciendo, no, pobrecitos palestinos. Pobres palestinos. Porque ellos sí se lo merecen, seguramente, creo, Kurt Hundle. Eso fue en 1946, digamos, o sea, cuando le quitan el territorio palestino, precisamente, al triunfo de la Segunda Guerra Mundial, fue una especie de compensación, como decir, pobres judíos, ¿cómo sufrieron durante el régimen nazi? Dale su terreno. Vamos a quitarle. A ver, ustedes palestinos, órale. Dale un terreno que no es mío. Bueno, es un conflicto muy complejo que hay que analizarlo. Tiene, no sé, por lo menos 3.000 años, yo creo, desde justamente por eso, es pifia. Porque no lo puedes analizar así, con una imagen. No, no vamos diciendo, pobrecito Israel. Entonces, acá no se trata de ganadores y perdedores. Más en un tema que sí es para especialistas en relaciones internacionales. Por supuesto. No para el Secretario de Economía. Que simplemente diga, yo estoy con Israel. Palestinos feos. Yo estoy con China, ¿no? Yo estoy con Burkina Faso. Estoy con Yemen. Estoy con el Congo. Pero eso es lo que pasa cuando tienes funcionarios que, fíjate, ahora sí que dirían, no conectan el cerebro con la boca, o en este caso ya con los dedos. Hasta el momento de teclearle ahí, quítale el celular, ¿no? Saludos, secretario. Ya déjese de campañas estériles. Sí, no andará nada ahí en Israel. Bueno, quién sabe, a lo mejor sí, en Israel. O con algunos israelíes que vengan, el tema del agua o algo así. Oye, nada, que Curjo no nos cae la boca y anunciamos la inversión multimillonaria de empresarios de Israel. Oye, la desaladora, recuerda que era un negocio que traía un sector de allá de Israel. A lo mejor ese es el tema, ¿no? A lo mejor ese es... Estoy con ustedes, miren, tráigan las desaladoras, denos un descuento. Disculpenos, secretario, la pifia somos nosotros. Te contamos las hazañas destacadas por su famosa infamia. Esta es la pifia del día.